¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Hoy los saludamos desde la playa Zona 14 y arrancamos con nuestro segmento banrural con alguien que no necesita mucha introducción en el fútbol de Guatemala, en sus distintas etapas, Martín Alejandro Machonguerra. Ya voy a decir algo de eso vos porque... ¿Qué onda Martín? Martín, con vos no lo hacían mucho Martín. Eso era Romeo Pérez Solorza, Juan Manuel Pérez Fernández, Jorge Alexander Rodas Hurtarte. Tú ya sabes yo por qué sabía que eras Machonguerra. Yo jugaba FIFA, como en el 2001, en el PlayStation o en el Sega, no sé qué tenía en esa época, porque todo eso iba evolucionando muy rápido. Y vos aparecías, como jugabas en el Galaxy. Entonces uno podía hacer sus equipos, yo hacía el Inter y contrataba a Ronaldo y eso. Y siempre me llamaba un chapín y vos eras como que el que más podía defenderse en esas ligas virtuales, por tu punteaje. Y decía Machonguerra y salías con tu tocolizo. ¿Alguna vez jugaste vos con tu muñequito o no? ¿Cómo estás? Jugué, jugué, jugué. ¿Sí jugaste? Sí, sí, por tanto. Ese es el sueño de cualquier futbolista, vamos. Muchísimas gracias a saludarte, por supuesto, a toda la gente. Y sí, me acuerdo. ¿Sí? ¿De qué tiempo? Sí, hombre. Recordar es vivir, dicen. Entonces siempre es bonito acordarse de lo que a uno le tocó pasar y de esos momentos. Porque hoy, por ejemplo, mis hijos ven toda hora la diferencia, la tecnología, cómo es. Mientras antes, si uno se lo pone como era. En que esos pequeñitas, digamos, oportunidades uno vivía esa, como lo surreal que es ser un futbolista profesional, vamos. Ahora ya hay una, es un tema, una overflow, ¿no? De información, de fotos, de videos, de acceso, ya no es, ¿cómo se llama? Ya no sorprenda a nadie, nada, ¿verdad? No, para nada. Hoy sí, ya hay de todo, de todos los jugadores. Vos, cuando empezaste te costó, porque mira, o sea, digamos, yo sé, por ejemplo, de la época de mi papá, mi mismo papá jugó, ¿verdad vos? Pero, digamos, como que si crecías en cierta sociedad, como que el fútbol era nada más por rato, no te vas a dedicar a eso, ¿verdad? Y le pasó, digamos, a gente como Gerardo Aparicio, que se crea muy bueno, mucho sin mérito, tal vez, de gente, digamos, tal vez antes tuyo, Kevin Sandoval fue una de las excepciones, ¿no? Que venía del Liceo Javier, que sus papás empresarios y todo, pero que jugó hoy, pero creo que se retiró muy joven, igual que vos. A vos te costó mucho, como convencer a tu papá, que seguramente tenías estar en el Valle Verde, expectativas que fueras a la U, ¿cómo fue ese proceso y esa negociación con tu familia y personal para decidir si me puedo dedicar a esto yo? ¿Tenías otras oportunidades? Sí, la verdad que siempre, tanto mi mamá y como mi papá siempre me apoyaron. O sea, mi papá jugaba fútbol, nunca logró jugar profesional, mi abuela no lo dejó porque sí jugaba bien, que es lo que todos sus amigos me contaban en ese momento. Entonces, creo que vio en mí la posibilidad de lo que él no logró hacer, entonces el apoyo era total. Y él mismo, en su momento, cuando me toca a mí partir, yo estoy en la universidad, me dice, mi hijo, mire, ahorita hay que ir. Si le viene la oportunidad para irse a jugar al extranjero, hay que irse. Ya después regresa y termina esa parte. Pero si usted termina ahorita y después quiere jugar, ya no va a poder. Entonces, esas decisiones, porque la vida de un jugador es muy corta. Y es en estos momentos donde se aprovecha. Entonces, él me apoyó totalmente y por eso contento, eso es cuando regreso, termino mi carrera, saco ahora mi título. Y entonces, al final, dedicado a él por ese apoyo que se tuvo y que me permitió desarrollarme dentro del fútbol, que me encantaba. Pero ya cuando estás adentro, es otro mundo que todavía termina fascinándote más. Sí, hombre. Todo eso que conlleva tanto externo, pero también lo interno que vive uno dentro de cada equipo. Sí. Empezaste con Alcaza, ¿verdad? Te lleva Ronald Remis de Teca, que eras un estrella ahí. El hombre de las cuatro R's. Es excelente, Ronald. Sí. Y que le mandamos saludos. Aurora, tú pasas por Aurora, ¿cómo fue? Porque Aurora es un equipo sin afición, pero con historia, con expectativas. ¿En qué etapa de Aurora estuviste vos? Fíjate que yo llego después de Aurora a ser campeón. Ok. Que ellos son campeones en el... Como 92, por ahí. En 92, sí, 92, 93. Sí, 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 exactamente. Entonces, yo llego a raíz de que Alcaza decide qué va a hacer, ya no va a continuar. Sí. Y entonces, hay una desbandada realmente de los jugadores. Y al barrio salen... A agarrar todo, sí. Exactamente. El negro se va para los rojos, el negro se va para las quintas, se van varios para todos lados. Así es. Y entonces, bueno, sale la oportunidad por una relación que había ahí con la gente de Aurora y entonces me abren las puertas para poder ir a Aurora. Sí. Voy, pero realmente no duro mucho porque es cuando me voy a España, que aparece esa posibilidad, me dan permiso y entonces ya empiezo como que la intención de querer irme a jugar afuera. Claro. Entonces, no termino jugando mucho tiempo ahí y después es cuando viene la posibilidad de irme a los cremas. Sí. ¿Verdad? Que es cuando Roberto agarra el equipo. Ya es un equipazo. Y luego, bueno, la selección, el primero que te convoca es Brindisi. Correcto. Yo estaba en el partido en Washington cuando ya te ven en la MLS, perdimos 2-0 contra los gringos, te echas un partidazo y ahí llegas a la MLS. Te echas un partidazo, te lo bailabas como ahí parecía Playstation. Increíble que uno se movía para un lado y te habías driblado a dos y uno sabía de esas cosas que salen. Hay días que son así y a mí justo en ese momento se me dio la oportunidad. Sí. Y qué tal, digamos, tú estuviste en una etapa muy, todavía prematura en la MLS, en sus inicios, pero también buena porque traían muchas estrellas internacionales y en México sí ya estuviste, obviamente, pues la Liga Mexicana ya llevaba décadas de ser trascendente y empezaba a ser ya la casi meca del fútbol latinoamericano. ¿Cómo comparas esas dos experiencias, MLS y México? ¿Y la adaptación a cada una? Sí, mira, lo que decías era muy cierto. La MLS estaba empezando, justamente Jorge se había ido el año anterior, eso es 96 y a mí me toca la posibilidad de ir en el 97. O sea, el segundo año de la MLS. Yo el segundo año de la MLS. Sí, y Jorge, ¿después se regresó? ¿Por qué se regresa? ¿Por qué se regresa? El segundo año él se viene del San José, que ahora son Earthquakes y antes eran Clash cuando él fue. Y entonces a mí la Liga, porque allá firmas por la Liga. La Liga firmada y te ubicaba. Y entonces ellos son los que te ubican y es cuando me ubican al Gález. Entonces ahí cuando llego, pues interesándolo, jugábamos en el Rose Bowl, era nuestra cancha, pero no teníamos instalaciones de entrenamiento, no era un centro de entrenamiento. No, lo que ahora que es espectacular, ahora ha crecido. Home Depot. Sí, total. Entonces, así va pasando, pero a raíz de estar ahí en la MLS, de hacer bien las cosas, es cuando ya empiezas a hacer, al final el fútbol yo siempre digo que te deja dos cosas. Uno es lugares que uno conoce, porque al final te toca ir a varios lugares y amigos que uno hace. Y entonces esa relación, yo comparto equipo con Jorge Campos, que está Cobillones, Mauricio en Fuegos, El Tanque Hurtado y llega Carlos Hermosillo, con el cual hacemos una excelente relación que hasta la fecha se mantiene, una amistad enorme. Está en Telemundo, ahí en Miami. Que ya dejó. ¿Dejó en Telemundo? Sí, regresa a México. Ah, qué bien. Creo que ayer o hoy. Qué interesante, es que he trabajado con Samy Sadomny y Andrés Cantos, que son mis amigos. Qué buena onda. Ya era ahí un... Lleva años, claro. Sí, pero decidió regresarse. Está a la tierra, a la vuelta. Sí, y entonces él es el que me abre las puertas para poder ir a México. Excelente. Bueno, y estuviste en el MLS de Costa. O sea, pero vas a México y luego regresas a la MLS de Miami. Correcto, sí. O sea, estuviste de Costa a Costa. Sí, porque ahorita que ahí todavía eran que mis papeles se tenía con ellos. Y entonces la MLS ya no me deja seguir en México. Sí. Y entonces me toca regresar. Después de Miami. Como hacían draft. Sí. Entonces eso fue divertido porque estaba Sigi de entrenador en el Galaxy. Sí. Y él quería también regresarme al equipo. Pero ellos estaban en la posición 6 y Miami en la 5. Y entonces Miami termina eligiendo en ese draft que hacían para meter a jugadores. ¿Quién era Ray Watson? ¿Era el técnico? El entrenador ahí era Ivo Workman. Ah, ok. O sea, el primero. Era un brasileño. Ya. Después llega Ray. Correcto. Porque yo trabajé con el TV también. Espectacular. Espectacular. Ray, espectacular. Te hacía reír mucho Ray. Muy bueno Ray, vos. Sí. Muy bueno Ray, vos. No se recuerda. Veo. Y ya. ¡rangeleій. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.